El pasado 31 de julio se suscitó la polémica en las redes sociales después de que un diario de circulación nacional aseguraba que el Fondo de Cultura Económica no asistiría a la Feria del Libro de Frankfurt, citando declaraciones de su director, Paco Ignacio Taibo II, sin contextualizarlas. En su cuenta de Twitter, la escritora, Valeria Luiselli, opinó al respecto. He estado con Taibo en festivales en Alemania, donde su trabajo goza de muchos y muy entusiastas lectores. ¿Por qué quitarle a las siguientes generaciones de mexicanos, Taibo, lo que México sí te dio tantas veces a ti? Por su parte, Marina Vespalova, quien fue titular de la dirección de publicaciones del Conaculta en el sexenio pasado, también tuiteó sobre el tema. Lo importante aquí no es el tamaño del stand, sino la oferta editorial que se presenta, los tratos previos que se consolidan y la preparación de los catálogos. Llevamos años ocupando la mayor parte del espacio con material de estados y universidades, que, salvo honrosas excepciones, no es el más adecuado para ninguna negociación. México tiene una gran oferta editorial que no se ha logrado ver en el stand y el reto es ese. En un comunicado, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana recalcó la importancia de la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, y cómo la presencia de los editores mexicanos es fundamental para la promoción del libro de nuestro país. La Cámara asistirá al evento en Frankfurt y mantiene abierta su convocatoria editorial para la participación en la edición de este año. Hasta el momento, el Fondo de Cultura Económica no ha realizado un pronunciamiento oficial respecto a su asistencia a esta feria, la más importante del mundo en cuanto a venta de derechos de autor. El Departamento de Prensa de la Casa Editorial pidió esperar el regreso del director para definir una postura. Paco Ignacio Taibo II se encuentra en la Feria Internacional del Libro de la Paz en Bolivia. Notimex